hola a todos queridos amigos de youtube cómo están el día de hoy no se pierdan el vídeo que tenemos para todos ustedes ya que estaremos tratando una temática bastante interesante y que seguramente va a ser del interés de muchos de ustedes y es la siguiente el uso del ecualizador en nuestros mini componentes o en cualquier sistema de audio así que no se pierdan el vídeo véanlo hasta el final y vámonos con la intro a todos los fanáticos y amantes del mundo del audio en general les damos la más cordial bienvenida a este nuevo vídeo no sin antes mencionarles que si son nuevos en el canal muy cordialmente les invitamos a que se suscriban y que vean el contenido que tenemos para todos ustedes y si ya están suscritos al canal qué bueno tenerlos de regreso para que vean el material que tenemos listo y preparado para presentarles a todos ustedes el día de hoy como siempre compren nuestro querido amigo mister patito presente en este nuevo vídeo en el cual les vamos a presentar y vamos a tratar una temática bastante interesante que seguramente a muchos les va a servir y es la siguiente el uso del ecualizador gráfico en nuestros sistemas de audio sea cual sea este a alta fidelidad en lo que es audio profesional mini componentes radiograbadoras etcétera no y antes de continuar con el vídeo queremos presentarles al nuevo integrante de la familia que es este hermoso y bonito cabezal que hemos conseguido que es el ncx v70 de la marca agua muy bonito le funciona todo lo que es seré caseteras radio mfm ya le hemos dado el servicio correspondiente cambio de pasta térmica es de soldadura a todas las partes críticas pero lo hemos comprado con un detalle como es solamente cabezal el que tenemos por aquí el detalle que tiene es el siguiente suena perfecto está conectado ahora mismo a los bafles de 570 rojos philips y el sonido es brutal pero tiene un sonido que esté en la función que esté permanece es un pitido como una señal de estática permanente y se van a dar cuenta a continuación le vamos a subir volumen y ese sonido es el que han escuchado se incrementa cuando venimos acá y esta perilla que dice aquí mi mixing le vamos subiendo o lo ponemos a la mitad y el eco va incrementándose como se dan cuenta miren aquí en él en la pantalla ahí lo vamos a subir un poco el volumen y escuché entonces vamos a tratar de solucionar ese pequeño inconveniente que tenemos con este equipo y recién le vamos a hacer lo que es la review prueba de graves o de pruebas de sonido y demás cosas tiene una buena potencia un sonido muy agradable unos bajos bastante podentes y poderosos y una estética que la verdad me gusta y queremos acoplarlo a nuestra pequeña colección de agua que tenemos justamente por aquí para que forme parte de nuestra familia no vamos a retornar a la temática del vídeo no como les hemos dicho el uso del ecualizador queridos amigos dependiendo del rubro en el cual nos encontremos en el mundo del audio está prohibido o no está prohibido donde decimos que está prohibido porque decimos eso tengo muchos amigos aquí en bolivia que se dedican a lo que es la alta fidelidad y pues en ese mundo del audio hablar de ecualizador gráfico es una aberración según lo que entendido y me han explicado ellos mismos porque el sonido pues obviamente tiene que salir de sus sistemas de audio a sus oídos sin ningún tipo de maquillaje o de alteración en el mismo y lo que hace el ecualizador gráfico en muchos casos es corregir algunas falencias que tienen los sistemas de audio sea cual sea este vamos a ponerles a continuación ejemplos didácticos para que ustedes se den cuenta de qué estamos hablando y cuáles son las funciones de un ecualizador gráfico les vamos a poner a continuación dos tracks musicales el mismo track musical en un sistema de audio que va a ser el i1s x999 y ustedes van a notar las diferencias de uno y del otro no vamos con las pruebas de inmediato y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mucho cuerpo bien cargados, sobre todo los instrumentos como las trompetas y los tambores y timbales se notaban bastante bien en el sonido, pero los agudos y los graves se notaban muy poco. En el segundo video, por el contrario, los graves muy intensos, muy poderosos, pero los agudos y los medios se notaban muy poco. Entonces, aquí es donde les damos la definición de qué es un ecualizador gráfico. Un ecualizador gráfico, queridos amigos, para aquellos que no lo saben, porque seguramente va a haber muchas personas que al ver este video y no conocen qué es un ecualizador gráfico, se van a informar. Aunque a algunos les parezca también gracioso, hay gente que recién está ingresando en este mundo del audio y no conoce de algunos términos. Un ecualizador gráfico es una herramienta para poder corregir el sonido a nuestro gusto y nivelarlo según a nuestro gusto auditivo de igual manera. O sea, corregir las falencias que tiene el sonido en un sistema de audio, para eso sirve el ecualizador gráfico, para corregir esas falencias, esos defectos que tiene el sonido que reproduce un minicomponente. Específicamente hablando de minicomponentes, porque en el mundo del audio profesional, aunque no crean, el uso del ecualizador es total y completamente normal y es muy necesario utilizarlo ahí. En el mundo de los minicomponentes, la verdad, también el ecualizador se ha vuelto tan necesario para poder escuchar el sonido que más te agrada, con mucho cuerpo, con mucha intensidad, con muchísima más claridad, por así decirlo. Continuando con el video, queridos amigos, vamos a mencionar lo siguiente. Muchos en los comentarios de los videos me preguntan, querido Juanpa, ¿cómo sé si mi sistema de audio, mi minicomponente, cuenta con un ecualizador gráfico almacenado para poder corregir el sonido? Es muy fácil de darse cuenta. El ecualizador gráfico viene, por no decir en todos, en una gran mayoría de los minicomponentes que existen a la venta en el mercado, sea de las épocas de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000, 2010, 2020. Existen. Si no traen un ecualizador gráfico almacenado, traen ecualizaciones precargadas por el fabricante, como estamos viendo ahí. Las clásicas que todos conocemos, rock, pop, jazz, classic, dance, salsa, reggaetón, merengue, cumbia, etcétera, 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 un largo etcétera de ecualizaciones precargadas, y cada una de ellas tiene su efecto de sonido especial, que la diferencia una de la otra, y que también puede adaptarse, o puede llegar a adaptarse a nuestros gustos auditivos. ¿Cómo nos damos cuenta de que este sistema tiene un ecualizador gráfico? Aquí tenemos G-E-Q, estas tres letras que significan o son la abreviatura de Graphic Equalizer o ecualizador gráfico, ¿no? Hay un botón seguramente en sus sistemas de audio que tiene esas tres letras, G-E-Q o E-Q, de igual manera, lo oprimen y pueden acceder al ecualizador gráfico. Donde podemos acceder en este sistema al ecualizador es con estos botones que tenemos por aquí, y los oprimimos y ahí estamos dentro del ecualizador. En este caso tenemos un ecualizador de siete bandas, la verdad en ese sentido IWA fue muy superior a Sony, hay que ser sinceros. Y las bandas de ecualización son las siguientes, 60 Hz y 150 Hz, que se dedican netamente a aumentar los graves del sonido. Lo que son los 350 Hz, 1 kHz, 2.5 kHz y 6 kHz sirven para aumentar los medios en el sonido, las voces, instrumentación que se escuchan. Y para los agudos tenemos lo que son también los 6 kHz y los 15 kHz, para aumentar lo que es agudos y demás, ¿no? Para que se den cuenta de cómo funciona este ecualizador, vamos a poner el track musical que estábamos reproduciendo hace un momento. Ahí está. En este momento el ecualizador se encuentra en plano y vamos a bajar todas las frecuencias. Y vamos a ir aumentando para que ustedes sepan dónde es o para qué sirve cada una de estas. Lo vamos a hacer de esta forma para que ustedes no cometan ningún error. Aquí está, lo sentamos en los 60 Hz, que son para graves, y los graves ahí aumentan mucho. 150 Hz. También coopera para los graves. Lo bajamos. 350 Hz. Aumenta el cuerpo de los medios, de las voces e instrumentos. 1 k, 1 kHz. 2.5 kHz. 6 kHz. Y 15 kHz. Puro agudo. Como se dan cuenta, queridos amigos, para eso sirve el ecualizador. Y así se lo puede utilizar y sacar provecho. Pues, ahora mismo, el sonido está, como hemos visto aquí en este sistema, por abajo. Y pues, ese es el ecualizador gráfico. Y como les hemos dicho, hay otros sistemas como este Aigua V70, que no cuentan con un ecualizador gráfico, queridos amigos. Pero tenemos potenciamientos de sonido como casi todos los sistemas de audio, como el T-Bass y el BBE. Ahí están. Que se encargan de aumentar los graves en ese sentido y el BBE para los agudos. En otras marcas se conocen para los bajos como DBFB, DBB, Super T-Bass, Dynamic Bass Boost, entre otros nombres. Bass Blast, por ejemplo, en los LG, para aumentar los graves. Pero, como les hemos dicho, hay otros sistemas de audio que no tienen ecualizador gráfico y tienen ecualizaciones precargadas por el fabricante. Si se fijan aquí, voy a apretar lo que es el botón ROCK y van a ver la ecualización que va a aparecer aquí, en esta parte. Una ecualización en forma de V. Ahí está, fíjense. ROCK, POP, aumenta las voces y CLASSIC, entre graves, medios y agudos, pues por ahí irregulares. ROCK aumenta más los bajos y los agudos, como se están dando cuenta. Entonces, aquí hay también sonidos cargados dependiendo de nuestro gusto auditivo. Si no queremos utilizar ninguna, pues ecualizador OFF y como ven, el sonido se vuelve plano o el ecualizador se vuelve plano o todo en cero. Y bueno, queridos amigos, vamos a dar uso al ecualizador gráfico. Como hemos visto hace un momento, aquí el sonido está todo abajo. Vamos a apagar el mismo, el ecualizador OFF. Como han visto, se ha vuelto todo en cero o plano. Y esa es una ecualización que por lo general nosotros aquí en el canal siempre utilizamos para grabar nuestras pruebas. Porque es una ecualización que está, por así decirlo, nivelada entre graves, medios y agudos y así tenemos una bonita experiencia. Ahora mismo voy a programar, según mi gusto auditivo, para escuchar el mismo track que hemos puesto hace un momento, el sonido para encontrar un sonido balanceado y agradable según mi gusto auditivo, como les he dicho y vuelvo a repetir. Aquí está el ecualizador en cero. Me gustan los graves suaves, entonces los 60 Hz y los 150 Hz se van a quedar ahí donde están, en cero. Los 350 Hz, voy a subirles un pelito, los 1 kHz lo vamos a subir un punto de igual manera. Los 250 Hz se van a quedar ahí y los 6K y 15 kHz los vamos a dejar ahí con la diferencia de que los 15 kHz, como hemos visto, le he subido un punto, ¿no? Entonces vamos a ver qué resultados tenemos y nuevamente vamos a reproducir el track musical anterior. ¡Suscríbete al canal! Bueno, queridos amigos, como pudieron darse cuenta en esta última prueba, para mi gusto personal, he calibrado el sonido hace un momento para que yo pueda tener una bonita experiencia auditiva con ese track musical que hace un momento hemos puesto al inicio del video, donde hemos hecho ecualizaciones malas, para que ustedes se den cuenta de cómo mejora el sonido cuando utilizamos el ecualizador gráfico de una manera buena y correcta, ¿no? Muchos dicen, ah, pero Juanpa, ¿los potenciamientos de sonido para qué están? Los potenciamientos de sonido, queridos amigos, muchas veces solo sirven para aumentar los graves y en algunos casos los agudos. A los medios no les dan mucha importancia. Entonces los medios se corrigen mucho mejor y los medios son la falencia grande que tienen muchos, casi todos los minicomponentes son escasos en medios y pues con el ecualizador gráfico se corrige la falta de medios en ellos, ¿no? También hay que mencionar lo siguiente, cada género musical tiene su propio sonido, por ejemplo el trap, reggaetón, hip hop, tiene un sonido que se caracteriza por tener unos graves profundos muy intensos, ¿no? Entonces hay minicomponentes que se dedican a generar graves profundos con mucha intensidad y mucho cuerpo, mucho volumen. Como hay sistemas de audio que están dedicados a generar un balanceo en el sonido entre graves, medios y agudos, muy agradable para escuchar rock, jazz, música clásica, conciertos en vivo, etc. Y pues hay muchas clases de minicomponentes para todos los gustos, con toda clase de sonido, grave profundo, grave dinámico, grave seco, con las voces mejor acentuadas, con los medios mejor acentuados, con los agudos más intensos que se pueda escuchar en un minicomponente, hay minicomponentes de toda clase para todos los gustos, pero lo principal es, si tiene un ecualizador gráfico, el ecualizador es una excelente herramienta para poder explotar mucho más nuestros minicomponentes. Y como les he dicho, en algunos rubros del mundo de esto, del audio, utilizar el ecualizador gráfico está prohibido o satanizado, pero pues en los minicomponentes no es una norma, nadie dijo que había una norma al respecto, si pueden utilizarse los ecualizadores gráficos para tener el sonido que a ti te gusta, que a ti te agrada en tu minicomponente. Si tu minicomponente carece de medios y tiene un ecualizador gráfico, ve y sube los medios y mejora tu sonido, para eso sirve esta herramienta que tenemos aquí. Si carece de graves, entonces vas y pues a ver los graves, los subimos al máximo o tal vez un poco menos y se soluciona el problema. Los graves se escuchan muy bien. Pues ese fue el video del día de hoy, queridos amigos. La verdad, hemos tratado de hacerlo lo más didáctico posible con los ejemplos para que ustedes puedan entender y tratar de explicarles de la manera más clara posible a aquellos que no conocen para qué es un ecualizador gráfico y tengan una idea de para qué sirve el mismo, ¿no? Muchísimas gracias a todos por ver el video hasta el final, por seguir al contenido y apoyar a lo que hacemos aquí en el canal. Cada vista que ustedes hacen en nuestros videos, cada clic que hacen para entrar y ver nuestros videos y nuestro contenido, nos ayuda a seguir trayéndoles más minicomponentes, más sistemas de audio que ustedes nos piden. También, pues obviamente, queridos amigos, este canal es de ustedes y pues creado para ustedes, ¿no? Muchísimas gracias a todos por su apoyo. No olviden suscribirse a Juanpa LS Audio. Seguiremos trayéndoles más material de este tipo. No olviden darle like justamente al video. Dejanos sus opiniones y sugerencias en la caja de comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad con todos ustedes. Abrazotes inmensos, éxitos para todos y muchas bendiciones. ¡Chau! Adiós.